¿De dónde trae estas flores, amiga? Pues yo vengo de Lugarembra, así como las flores. ¿De Lugarembra? Sí. Bueno, se espera que se venda, ¿verdad? Nosotros venimos a hacer el ánimo, a ver si Dios los ayuda. Es correcto. Sí, porque mire, ya uno ya este tiempo que tenemos, ya no hayamos ni por dónde voltear a ver. Correcto, sí. Está complicado, ¿verdad? Sí. Entonces uno tiene que buscar a ver cómo hace para conseguir el centavo, para poder mantener a los niños. ¿Cuál es su nombre, abuela? Juana García. Muchas gracias, doña Juana. Vamos a seguir aquí, aquí con otras personas que están ya también por parte de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, los cuales van a brindar un servicio también a todas las personas que van llegando hasta este lugar. Bueno, estamos buscando aquí algunas personas que hemos observado que estaban ingresando. ¿La alcaldía qué le ofrece a las personas que vienen este día? ¿Qué le va a ofrecer, amiga? Mire, le ofrecemos en primer lugar lo que es seguridad. Ajá. Darles apoyo a las personas que vienen a poner las flores a sus personas que tienen acá enterrados. Darles seguridad. Luego, a la vez, le ofrecemos una bolsita con agua tan siquiera para que ellos se puedan refrescar, cafecito con pan. Tenemos cenar y refresco con galletas. Cuéntame, ¿y orden público de la alcaldía está colocando gente en otro cementerio? Porque ese cementerio lo olvidan. No, exactamente que sí. Gente para el Divino Paraíso y lo que es para el Durazno. ¿Y Sipile también? Al Sipile también mandan gente. Ajá. Pero siempre nos distribuimos en los que son los públicos. Yo le pregunto porque la gente dice de aquel cementerio. No, solo se enfocan al cementerio en general. No, pero siempre se manda al Sipile. Siempre se manda. Siempre se apoya. Entonces, cafecito y agua. Cafecito, agua. Y más que todo, servirles atención, seguridad a las personas que vienen acá al cementerio, acompañar. Hay personas que vienen ya de la tercera edad, que vienen bien cargado. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros en entrada es pudiendo ayudar a esas personas y acompañándolas hasta las tumbas. Bien, correcto. Muchas gracias. Al personal de la alcaldía municipal del Distrito Central.